La cantante mexicano estadounidense Chiquis Rivera ha sido blanco de la prensa tras darse a conocer su relación romántica con el vocalista de la original banda El Limón, Lorenzo Méndez, con quien se le ha visto innumerables veces, sin embargo esta última fue distinta pues el lente captó en la intimidad. A partir de su relación con el cantante de regional mexicano, la hija de la diva de la banda se ha visto envuelta en numerosos rumores, infidelidad, un supuesto embarazo y hasta una boda repentina. Las sospechas de boda entre la pareja aumentaron cuando la intérprete de Entre Botellas compartió una foto en Instagram donde posa felizmente al lado de Lorenzo. En la imagen también se pudo ver que la Chiquis presumió un bello anillo en su dedo anular izquierdo. Días después el enlace fue confirmado, sin embargo, la pareja no se ha atrevido a corroborar nada sobre la boda, aunque cada vez que se habla del asunto ambos ríen, lo cual hace pensar que ocultan algo. Ahora, un vídeo protagonizado por la pareja en el que salen juntos en la cama, ha levantado sospechas entre los fans sobre si los cantantes pasan la noche juntos a pesar de no estar casados. En el vídeo publicado en una historia de Instagram, se puede ver a Chiquis dar las gracias a sus seguidores y a aquellos que fueron partícipes en su última presentación. El clip cierra con broche de oro, en él se puede ver a Lorenzo acostado al lado de la cantante sin camisa y tapado con las sábanas. El romance entre Chiquis y Lorenzo va viento en popa y hasta han regalado un poco de su amor al público participando en la canción a dueto, Amándote, clip que fue grabado en San Miguel de Allende. Dar clic aquí para ver el vídeo con información del diario y la opinión anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!